Roberto Villamayor es un joven que como muchos se las ingenia para trabajar y ganarse la vida y decidió seguir el ejemplo de una persona quien había equipado una bicicleta para salir a vender. Pero con la diferencia que Roberto no solo equipó su motocicleta con los elementos necesarios para vender superpanchos y gaseosas, sino que también tuneó el biciclo. Lo llaman motopancho y recorre la ciudad haciendo delivery. A partir de 5 de la tarde para arriba, hasta 4, 5 de la mañana. ¿Vos haces delivery? También, también delivery. Me llamás y a partir de 6 panchos me muevo. ¿Hace cuánto que estás trabajando así? Tres, tres años, tres años. ¿Y vos equipaste tu moto así con todos los chiches? Sí, y la verdad que yo copié, copié de una bicicleta. Las personas honestas buscan la manera de ganarse la vida y Roberto Villamayor es un joven que demostró que con ingenio y un poco de sacrificio se puede salir adelante.